El pirata de Culiacán está muerto, pero, la verdadera pregunta es, ¿era o no era parte de los Illuminati? ¿Será que por eso lo mataron? Hay que averiguarlo. Para comenzar, veamos este vídeo que subió en su página de Facebook. ¿Vieron eso? Veamos de nuevo. Los Yankees de Nueva York. Nueva York. La gran manzana. Manzana. Manzana rima con ventana. Detrás de mi ventana es una canción de Yuri. Yuri. Yuri Gagarin. Yuri Gagarin era un astronauta soviético. La Unión Soviética. La Unión Soviética existió del año 1922 a 1991. 1922 más 1991 es igual a 3.913. 913 dividido entre 3 es 304.33, 33, 33. Y esto por 2 es igual a 608.666, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 667. ¿Sabes de qué ciudad es la clave telefónica 667? De Culiacán. Y de ahí es el pirata de Culiacán. Santo Guacamole. ¿Coincidencia? No lo creo. El pirata fue asesinado en Tlajomulco, Jalisco. La distancia entre Culiacán y Tlajomulco es de 705 kilómetros. 7 más 0 más 5 es igual a 12. Damnificados tiene 12 letras. Los damnificados son personas afectadas por huracanes o sismos. Sismos. El 19 de septiembre sucedió el sismo de 1985 y 2017 en México. 2017 menos 1985 es igual a 32. El elemento químico con el número atómico 32 es el Germánio. Germánio. Germán. Hola soy Germán. El último vídeo de Hola soy Germán fue publicado el 20 de noviembre de 2016. El pirata de Culiacán alcanzó fama a principios de 2017. ¿Será acaso que el pirata de Culiacán en realidad sea Hola soy Germán? ¿Será que los dos sean una sola persona y esa persona sea parte de los Illuminati? Hola soy Germán es chileno, Chile, Chile tiene 5 letras, el pirata es mexicano, México tiene 6 letras, 6 menos 5 es 1. El verdadero nombre del pirata era Juan, Juan tiene 4 letras, Germán tiene 6 letras, 6 menos 4 es 2, y si al 2 le sumamos el 1 de la operación anterior, nos da 3, los triángulos tienen 3 lados, el símbolo de los Illuminati es un triángulo. El pirata de Culiacán es definitivamente Hola soy Germán. El pirata de Culiacán era definitivamente un Illuminati.